Jorge, nos das un minuto más adelante, vamos a dar de nuevo comunicación contigo, porque nos vamos de inmediato a la rueda de prensa que lleva a cabo a esta hora Diosdado Cabello. Escuchemos sus palabras. Hola, Irene. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a toda Venezuela. Desde aquí es la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, acá en Maripérez, terminando la reunión normal de los días lunes. O sea, todos los lunes la dirección nacional se reúne, o aquí en Maripérez o en cualquier otro lugar de Venezuela. Esta vez fue acá en Maripérez. Y queremos anunciar algunos de los puntos de las cosas discutidas, ¿no? La primera tiene que ver con el tema del Congreso de nuestro partido, Congreso que debe realizarse, como dijimos ya, o sea, anunciado desde el día 5 de marzo hasta 26, 27 y 28 de febrero, fecha plantada hasta ahora, pues, de las plenarias para recibir todas las conclusiones. Y en ese laxo del 5 de marzo hasta el mes de julio estaremos, pues, desplegados en toda Venezuela, en una discusión profunda de nuestros estatutos, del plan de la patria, de dónde queremos ir, de cómo tener los obstáculos y nuestras posibilidades de aquí al 2019, y cómo convertir esos obstáculos en verdaderas oportunidades para la revolución. Entonces nosotros, cada una de las comisiones que ya está funcionando, las comisiones de ideología, la comisión de organización, la comisión internacional, más la secretaría permanente, donde está la compañera María Cristina, con Víctor Clar y Caroly Pérez, ya tenemos, pues, adelantados algunas propuestas como el reglamento para el Congreso como tal. Estamos adelantando la parte de la organización del partido, la parte ideológica, programática, los puntos que deben ser discutidos y llevados, pues, a las plenarias del día 26, 27 y 28, pero que previamente le darán la vuelta a Venezuela, parecido algo así como cuando lo hicimos con aquellas 5 líneas estratégicas de acción política que el comandante Chávez lanzó a la calle, hubo una discusión desde abajo de las bases, sin que nadie se quede por fuera, sin que nadie se quede por fuera. Entonces discutimos ese punto, luego discutimos la coyuntura del país, la situación del país, lo que ha venido ocurriendo en los últimos días, bueno, manifestar todo nuestro apoyo a la juventud venezolana, a la juventud que está preparándose para el bicentenario de la batalla de la juventud, allá en la victoria, y además que está preparando todos los preparativos que hay para el año bicentenario, que es este de la juventud, pues, decretado así. Esa juventud que trabaja, esa juventud que estudia, esa juventud que lucha, que combate, que anda en la calle haciendo labor social, esa juventud, no solo la que está en los liceos o la que está en las universidades, sino la juventud trabajadora también, campesinos, pescadores, mujeres de toda Venezuela, jóvenes, pues, con ese espíritu joven, el espíritu del mariscal Sucre, el espíritu de Chávez, el espíritu de José Félix Rivas. Bueno, nosotros ahí discutimos y evaluamos lo que ha venido ocurriendo en estos días con algunos hechos de violencia, ¿no?, generados a partir de lo que en teoría son protestas estudiantiles. En teoría son protestas estudiantiles. Aquí nadie, nosotros del gobierno no nos chupamos al dedo, ni tenemos ninguna duda de dónde vienen esas protestas estudiantiles, cuál es la motivación, quiénes las dirigen. Cuando uno ve quiénes dirigen las protestas estudiantiles son dos ex-precandidatos presidenciales de la derecha venezolana. Ex-precandidatos. Uno, sí, correcto, uno para el género y ex-precandidatos. Uno de ellos se retiró a mitad de camino de la elección primaria de la oposición. Me imagino que a los gringos le echaron una templada oreja. A él sí le hace caso a los gringos. Son los únicos que lo gobiernan porque parece que no tuvo quién le llamara la atención cuando era joven. Luego le llamaron la atención los señores que lo gobiernan a ellos y retiró su candidatura, pero es un ex-precandidato presidencial. Perdón, ex-precandidato de lo que ellos llamaron la unidad en ese momento. Y la otra es una ex-precandidata que solo sacó el 3% de esa elección. 3% en esas elecciones. O sea que ni en la oposición la quieren. 3% Señora Machado sacó usted yo. Razón tenía el comandante Chávez cuando le dijo en la asamblea que a Aguila nos casábamos. No, fuera de ranking. Fuera de ranking. Que fuera a convencer más de su 3%. Y no llegó ni al 3% de esa elección. Pero son los que están dirigiendo, ¿no? Son los que están dirigiendo esta agrupación que cree que va a salir del gobierno con estas protestas. Y ocurren cosas en esas protestas y después nadie es ese responsable. Fíjense lo que acaba de ocurrir en Mérida. A lo mejor ustedes ya están andando porque son buenos periodistas. Un joven en Mérida despegando una pancarta del gobernador agarró un cable de alta tensión y le dio una corrientazo pues está en el hospital en situación muy crítica. Ay, ¿dónde está este señor Leopoldo López? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta señora María Machado? ¿Dónde están ellos que los convocaron a esto, que los llevan a esta locura y exponen la vida de unos muchachos en estas actividades? De unos jóvenes, de unos estudiantes convenciéndolos de que por esa vía va a caer al gobierno. Y estos habrán pensado en algún momento, digo yo aquí, ¿no? Que pensemos en la lógica de ellos, cae el gobierno y será que ellos creen que nosotros los vamos a dejar gobernar un día. No sé, ¿no? Pensando en la lógica de ellos, que con estas protestas ellos van a salir del gobierno, ellos pensarán que nosotros los vamos a dejar gobernar un solo día. Que aquí todos los chavistas se van a convertir en escuarios de un día para el otro. Que ese pueblo que está al lado del comandante Chávez y que le dio una demostración de lealtad el día 8 de diciembre se va a pasar para el lado de la amargura. Bueno, ese es el problema que tiene la derecha venezolana ahí en lo que antes se llamaba la MUC. Que parece que tiende a a desaparecer, ¿no? Por sí sola. Nadie le para a lo que se discute en la MUC. Por cierto, esta semana, el día lunes, de la semana pasada, perdón, ellos tienen un grupo de los siete que se reúnen. De ahí expulsaron a la señora María Machado. La sacaron, no la quieren más. No han dicho nada, pero de ahí la expulsaron. La sacaron. Ella se queja que la sacaron. Y se quejan de las peleas internas. Pero mientras tanto tienen jóvenes en la calle. Tienen jóvenes que fueron a la residencia del gobernador del estado del estado Táchira. Donde estaba la esposa del gobernador Bielma Mora con sus dos niños ahí en la casa. Porque después escribieron que era mentira que ellos no estaban allí. Y los niños angustiados. Los niños de apenas el mayor creo que tiene tres años. La angustia. La angustia de unos niños ver qué quieren lo que les va a pasar porque una persona fueron convocadas por la violencia. Es la misma convocatoria el 15 de abril. Es la misma. Pero nadie asume responsabilidad como siempre los irresponsables. Como siempre. La misma convocatoria el 15 de abril. Por eso un compañero por ahí escribió en Aporrea que aquí no hay ninguna separación entre ellos. El objetivo de ellos es salir de la revolución. Salir del compañero Nicolás Maduro al costo que sea. De aquí nadie se esté comiendo el cuento de la carita de pedir perdón del asesino fascista Capriles. Está en lo mismo. Ya anunció que parece que va a acompañar la marcha el día 12. Qué bueno, que se ponga cada quien de su lado, del lado que le corresponde. De este lado no es. De este lado está el pueblo trabajador, el pueblo que quiere paz. Ellos quieren paz. Ellos dicen la consigna de la paz, pero la paz de los sepulcros, la paz de los cementerios. No, nosotros queremos la paz de la vida, la paz para el pueblo, la paz de la calle, la tranquilidad de todos los venezolanos. No es la paz que ellos están pregonando. La paz que ellos pregonan es a costa, bueno, de muerte, de violencia. Llevan la violencia en los genes porque están acostumbrados a tener todo, todo, mami, papi, dame, compre, me dame. Y si mami, papi, le compre y no les gusta el color, cámbienme el carro porque no me gusta ese color. Así fueron criados, ¿eh? Y así creen. Se gana una elección, la ganó el comandante Chávez durante unos buenos años y gana el compañero Nicolás Maduro. No, no, yo no quiero ser presidente, no me gusta porque es obrero. Vamos a cambiarlo. Y creerán que nosotros vamos a dejarlo gobernar. Pues, pues, Leopoldo López, prepárate para que mandes a asesinar un montón de gente. Prepárate. Señora María Machado, asuman su responsabilidad. Dejen, convocamos protestas pero pacíficas. Como que no lo conociéramos, pues. Pregúntenle a ustedes, señores periodistas, a la señora María Machado si ella firmó el acta de Carmona. Para que usted vea que le dice que no. Que no firmó ningún acta. Pregúntenle a Leopoldo López si él estuvo en Benevisión el día 12 diciendo cómo se armó el golpe de Estado. Pregúntenle y va a decir que no, que él no sabe nada de eso. Le preguntan a Capriles si se montó en la escalera por la escalera en la embajada norteamericana. No, ese no era él. Ese no era él. ¿Ah? Perdón, en la embajada cubana. Ese no era él. Ese no era él. Ese mismo germen fascista fue a la casa del compañero Bielma Mora. Y ahí salió su esposa de manera valiente a darle la cara. No como el cobarde de Leopoldo López que se esconde detrás de unos jóvenes. Que se esconde detrás de unos estudiantes. La esposa de Bielma salió a darle la cara. A ver qué era lo que pasaba. ¿Cuál era el motivo de la protesta? Porque tienen que ir a su casa donde ella está con su familia. Con sus hijos. Y aquí todavía hay gente que avala ese tipo de conductas. Inclusive una periodista que uno cree que era como se llama objetiva escribió que ella no vivía ahí. Que podían protestar ahí porque ella no vivía ahí. Vivían en una casa en Pueblo Nuevo. No sé qué sector del estado de San Cristóbal. Es triste que lleguen a esos extremos. Porque si eso le estuviera ocurriendo a la periodista estuviera acusando a todo el mundo de fascista. Yo debo decirlo humildemente a mí me tocó vivir eso. Con la diferencia que era allá en Cumbres de Curumo. Todos los días iban hasta ¿cómo se llama esto? Con con antorchas. Con antorchas. Y en ese apartamento solo estaba mi esposa, mis hijos y mi hermano estaba muy enfermo. Y mi esposa salió como salió Carla Bielma. Salió a reclamarle al asesino Facite Caprile y le dijo bueno, ¿quién lo mandó a usted a casarse con ese señor? Suba señora porque no respondo por lo que le vaya a pasar aquí. Imagínense. Imagínense. Eso lo hicieron en el año 2002 y lo hacen en el 2014. ¿Quiénes? Los mismos. Los mismos. Nosotros no somos los mismos. Pero no somos tan pendejos como el año 2002. No. Todos estos años nos ha servido para saber dónde viven, qué comen, con quién se juntan, quién los está financiando. Y nosotros no vamos a ceder absolutamente nada aquí. Nada. Cuente el pueblo de Venezuela y le pedimos al pueblo chavista que nos escribe y que pone métanlo preso. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. Todo absolutamente tiene su momento. Cuente el pueblo de Venezuela, el pueblo que quiere paz, que quiere tranquilidad. Bueno, que vamos a actuar. Porque aquí el presidente Nicolás Maduro habla de la pacificación social del país y la violencia política que ellos llevan adelante. Y tú lo ves, vamos a la reunión para hablar de la paz. Hipócritas. Hipócritas. Lo que están ganando es tiempo porque recibieron cuatro palizas en las elecciones desde el año, desde el 7 de octubre para acá. Están tratando de ganar tiempo. Nosotros estamos organizándonos para que esa estrategia no les funcione. pero al final son los mismos. Y ustedes van a ver que van a terminar otra vez juntos los que se están insultando hoy en la en la mal llamada mesa de la unidad. Van a terminar juntos. De hecho, ya andan juntos. Lo que pasa es que es el juego del policía malo y el policía bueno. Un juego de, ¿cómo se llama? De roles, ¿no? De roles que tienen ellos. A lo mejor quiénes las dirigen. Cuando uno ve quiénes y golpeándose entre ellos. Pero al final van a estar juntos porque ellos tienen un jefe que es el gobierno norteamericano, el imperio norteamericano que los dirige. Ahora, ante eso lo que nos dijo Chávez, fuerza revolucionaria, unidad, lucha, batalla y victoria. Unidad cívico-militar, mire, eso es indestructible, no hay forma. Lo demostramos en el año 2002. Unidad cívico-militar. No hay forma que ellos destruyan ese binomio. No podrán bajo ningún argumento. Y si están preparados ellos para decir el día 12 se están convocando por ahí como locos que a la salida. Aquí la salida es el socialismo. Aquí no hay otra salida para este país. Es el socialismo. Ellos andan llamando a la salida y ni siquiera han entrado. Verdíos como siempre, desconocen este pueblo. Ni siquiera han entrado. Entonces nosotros, nosotros estamos en verdad decididos a impedir que la derecha fascista lance su guerra sobre el pueblo. y por eso el gobierno nacional está trabajando todos los días. Todos los días está el gobierno trabajando. Ya lo vieron ayer Barrio Nuevo, Barrio Tricolor desplegado por toda Venezuela. Toda Venezuela creo que ayer participó en las actividades de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. La lucha contra el contrabanda. Ah, firme, la guerra económica. La ley de precios justos. Ah, y salió fe de cámaras que iba a solicitar la anulidad de la ley de precios justos. Eso nos alegra. En verdad nos alegra que estuviésemos preocupados si fe de cámaras hubiese aplaudido esa ley. Diríamos que lo que se escribió en la ley lo escribieron ellos como era antes. como era antes. Que vaya fe de cámaras donde tiene que ir. Igual lo hicieron en el 2002, no recuerda. Con la ley de tierra, con la ley de hidrocarburos, con la ley de pesca. Y aquí intentaron después un golpe de Estado. Son hasta poco originales. Es lo mismo, es lo mismo. El presidente de fe de cámaras de aquella vez le preguntaron un día Ajá, mire, y ustedes cuando salgan de Chávez ¿qué van a hacer con el pueblo en la calle? Y el señor dijo, aquel señor Fernández dijo de eso se encarga el ejército. Así lo dijo. De eso se encarga el ejército del pueblo en la calle. ¿Qué es eso? 27 de febrero y 28 de febrero del año 89. Pues en el ejército este bolivariano, revolucionario, chavista, antiimperialista, socialista, no va a encargarse del pueblo. El ejército se estará al lado del pueblo. Al lado, en las luchas del pueblo, ahí estará el ejército, como está ahorita en la frontera luchando contra el contrabando. Ahorita mismo nos acaban de informar 400 toneladas de alimento mientras estábamos en la reunión en el Estado Barina. Lista para llevarla para la frontera. Perdón, 400 en Barinas, en la ciudad de Barinas, 200 en Santa Bárbara de Barinas y una cantidad indeterminada todavía que estamos sumando en la alcabala de la pedrera, en unos galpones que están allí. Eso es, como se llama, en una acción entre ayer y hoy. Es una guerra económica. Quieren vencer al pueblo por hambre. Ahora, el pueblo venezolano tiene mucha conciencia. No lo van a poder. No lo van a poder. Por cierto, ayer hicieron una reunión. Estaba Leopoldo López, estaba Antonio Ledesma, desmiéntame si quieren. Yo sé que lo hicieron. Y escogieron 50 puntos para guarimbiar el día el día 12 de de febrero. 50 puntos. Vamos a ver. Vamos a ver. Violencia. La violencia. Ellos están arropados con la cobija de la violencia. No pueden ir a un debate político. No pueden ir a un debate político. Leopoldo López llamó a debatir a los socialdemócratas. Creo que los llamó a debatir y los adecuados dijeron no, aquí no. Lo invitaron y le dijeron qué opina usted sobre PDVSA, no, yo le voy a entregar una forma mixta sobre la educación. Los adecuados, imagínense ustedes. Pero no aguantan un debate y se van a la violencia. A la violencia. ¿Cómo van a tentar contra una mujer en su casa sola? Ellos sabían que Bielma Mor estaba en el estado Zulia ese día en una reunión con la con la canciller colombiana que estaba allí con el canciller nuestro y nuestro alto mando militar que estaba allí. Y fueron a atacarlo. Órdenes y Leopoldo López ahora dice que él no sabe nada. Porque es cobarde, ¿ves? Así somos cobardes. Así somos cobardes. Bueno, nosotros invitamos al pueblo de Venezuela a seguir y al Partido Socialista Unido de Venezuela bueno, no caer en provocaciones, no vamos a caer en las provocaciones de ellos. No vamos a caer. Y que tengan mucha fe en el gobierno revolucionario. Cuando tengamos que actuar, vamos a actuar. Con mano firme. Con mano firme. Tuvimos al mejor maestro tuvimos al mejor maestro. Con mano firme, pero mire, con cabeza fría, sin desesperarnos, sin caer en las provocaciones de él. Si hay alguna pregunta, por favor. Muy buenas tardes. Inicia la rueda de preguntas y comienza Natalie Vistenik de Globovisión. Buenas tardes. Bueno, primero que nada quisiéramos que ustedes en todo caso pues también fijaran posición con respecto a qué acciones tomaría el gobierno pues para mantener quizás la calma en virtud de estos hechos violentos que se han estado registrando durante los últimos días. ¿Qué acciones también inmediatas o a corto plazo tomarían para mantener pues la calma en el país? Mira, ellos nos han acusado a nosotros, algunos de estos jóvenes que están que están protestando que hay represión. acusados a nosotros de represión. Pregunta a Darío cuando era concejal y salía con los viejitos a protestar porque no le pagaban la pensión. A ver si cuando le metían como se llama la ballena a unos viejitos y viejitas. Represión. En verdad no tienen información de lo que pasó aquí en Venezuela o uno concluye que no tienen información. Represión hubo aquí en los años 60, 70 y 80 y 90 antes del 4 de febrero ese año murieron más de 50 jóvenes en toda Venezuela estudiantes por violencia en el año 91 y aquí en Caracas especialmente ¿quién estaba de gobernador por ahí? El señor Ledesma. Y quien era el ministro del interior era aquel señor que ahora es un bueno punta de lanza de los derechos humanos este ya me voy a recordar el nombre que hizo un decreto que solo se podía llegar a guiar a Rúbal a guiar que solo se podía llegar en las manifestaciones hasta la plaza del venezolano manifestación que pasó nosotros estábamos presos manifestación que pasara de la plaza del venezolano en adelante miren lo que ya era plomo oyeron represión ¿a quién hay represión? casi quemaron la casa del gobernador ¿cuál es la represión? que no o sea que querían que los dejaran quemar la casa del gobernador no, no hay represión ojalá haya el convencimiento que esa no es la vía ojalá nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde ahora nosotros vamos a estar movilizados el Partido Socialista Unido de Venezuela está movilizado con todas sus UBCH la juventud del partido está movilizada mañana nosotros estamos ahorita está la juventud militar y la juventud del partido marchando hacia hacia la victoria pero tenemos actividades en la victoria el día 12 de febrero a las 2 de la tarde pero vamos a tener actividades en toda Venezuela en todos los estados de Venezuela incluido Caracas concentración en la plaza oliaria de la juventud nosotros no vamos a dejar la calle no es la calle no es la calle lo que ellos están buscando ellos lo que están buscando es desalojar porque no tienen calle desalojar al presidente Maduro del gobierno no pudieron el 8 de diciembre recuerden la consigna de ellos Nicolás vamos por ti el 8 de diciembre se les se les enrolló el volador dijeran en mi pueblo el se me dice el papagayo pues se les enrolló el papagayo el volador dicen oriente por aquí es más común el papagayo se les enrolló una rama no pudieron porque el pueblo le salió a la calle votó por la revolución y votó por los candidatos chavistas no reconocen que tenemos el 75% de las alcaldías de Venezuela y el 75% de las cámaras municipales eso no ocurre en otros países unos locos unos locos y locas unos locos y locas bueno que andan desesperados porque bueno papi y mami no los han podido complacer con la presidencia que ellos querían y se autodenominan ¿no? Leopoldo López por su lado es el candidato y la señora María Machado en sus reuniones con su profesor ella es la candidata su profesor que le lleva mucha gente para sus reuniones y conspirando entre ellos y conspirando contra el país por su ambición solo por su ambición entonces nosotros el gobierno nacional vamos a estar movilizados vamos a seguir trabajando nosotros no nos vamos a dejar chantajear por las acciones que ellos que ellos intenten hacer pero mira nosotros vamos a tener movilización el 12 de febrero el 15 de febrero tenemos la gran concentración de la juventud aquí en Caracas el 20 de febrero nosotros estamos ya con los documentos del congreso del partido 27 y 28 de febrero conmemorando los primeros 25 años de la gesta heroica del pueblo luego vamos al aniversario del fallecimiento del compañero presidente Hugo Chávez luego el 26 de marzo estaremos nosotros conmemorando los 20 años de la salida del presidente celebrando los 20 años de la salida del presidente de la cárcel de Llan y luego 11, 12 y 13 de abril estaremos en la calle callamos hasta nosotros y cuando Chávez sale de la calle está en la calle está en la calle este pueblo salió de la calle precisamente el 27 y 28 de febrero y no ha regresado y no va a regresar porque encontró su razón de ser se les apareció Chávez y Chávez nos construyó este camino esta esperanza este pueblo la construyó Chávez y nos lo dejó todavía aún en su enfermedad con el plan de la patria ahí está pues el legado de Chávez no nos salgamos de ahí ahora nosotros vamos a respetar la constitución y la ley siempre la vamos a respetar siempre ojalá que esto fascista y no hablo de los estudiantes hablo de ese liderazgo enfermo que tiene aquí muy poco de sentimiento por esta patria ese liderazgo fascista entra en razón entra en razón ojalá que alguien los llame allá los gringos los llamen que ellos son los únicos que ellos les paran y le hacen caso de todas maneras en esa competencia de ego que ellos tienen nosotros la vemos desde aquí de este lado unidos en batalla en lucha y en una victoria que estamos seguros que la vamos a lograr y la vamos a consolidar no podrán con la revolución bolivariana siguiente pregunta la segunda pregunta la realiza Laura Ascensión de Adaini TV si buenas tardes este lunes combina el plazo para que todos los comercios se ajusten a la nueva ley orgánica de protección de precios justos ustedes van a realizar algún acompañamiento a este interrector para fiscalizar claro el presidente lo ha venido anunciando desde hace días y recuerde que el partido socialista unido de Venezuela no es un partido solo para hacer ganar elecciones este partido fue creado por el comandante Chávez para hacer una revolución y en este caso para acompañar aquí a presidente Maduro en todas estas tareas nosotros estamos hemos inclusive las UVC se incorporan como organismos de fiscalización ese es el pueblo miren saquen la cuenta son 13.600 ahorita quedaron 13.658 UVC por la reducción de centro cada una de esas y pensando en la vanguardia que tenemos la vanguardia los 40 por UVC son más de 500.000 a nivel nacional ¿de dónde son ellos? de los barrios de las comunidades ¿cómo tú crees que hemos encontrado nosotros esto del contrabando? ¿por qué el pueblo no lo dice? manda mensajes de texto Dios dado en tal lado tenemos mecanismo Dios dado en tal lado y le escriben a uno y uno va ahí mira y no se pela el pueblo no se pela porque vive ahí nosotros fuimos a en Capacho a una puertica no esto es una una puerta esto existe una puerta y un cuartico no cabía un Volkswagen ahí tenían 50 toneladas de alimentos listas para llevarla para Colombia listas para llevarla para Colombia es la inteligencia popular y entonces nos dijeron después mandaron mira váyase para los galpones que están en Valleondo y nos fuimos para allá 600 toneladas de alimentos y uno lo dice rápido pero el pueblo que está ahí cuando uno salió y atendió al pueblo le decía a uno mira Dios dado nos sentimos mira felices aquí bajan todos los días arroz harina leche azúcar aceite y a nosotros no nos venden pero ni un paquetico ni un paquetico es el pueblo que nos está ayudando y así va a ser con la compañera ministra Andrina Talazón superintendente nacional pues el Zundé y con el general Mota y con la compañera Carolina que están allí trabajando y con todos los trabajadores y trabajadoras que estén allí vamos a acompañarlos y vamos a trabajar y vamos a dar información ahorita van a tener que ajustar sus precios y el gobierno nacional seguramente va a tomar medidas que le corresponden al gobierno nacional me dicen emparizante aquellos que no asuman esa ley como deben asumirla porque algunos mañana recuerden aquel señor Ledesma rompiendo las leyes en un supermercado porque no iba a pagar impuestos ahí está demócrata demócrata por favor nadie puede dudar de su condición de demócrata aunque eso es mentiroso hipócrita uno que tiene es una ambición por el poder desmedida desmedida una ambición de obtener el poder para que me entregase a los imperios del mundo el pueblo de Venezuela está muy consciente de eso y la adversidad que hay en la calle que si existe pues si existe nosotros fuimos al Zulia y era era evidente que no había en los locales este producto en los anaqueles ah pero al poco rato ya uno le manda mensajito igualito Diosdado comenzó a aparecer tal cosa en el Zulia Diosdado comenzó ¿verdad compañero? aquí está la hermana que está allá y sabe ah y todos le querían echar la culpa ¿a quién? a los guayú no son los guayú o a los militares no 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 hay unas mafias hay unas mafias unas mafias que están detrás de esto y hemos intentado porque es parte de la guerra económica afortunadamente en esta reunión que hubo el gobierno colombiano mostró toda su disposición a trabajar con nosotros en este problema que hay el problema del desabastecimiento del alto costo del acaparamiento y del contrabando la tercera pregunta la realizada Juan Mora de la Ola Bolivariana ¿Hola? hola hola de 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 Marro buenas tardes ¿cómo está? eh mira mi pregunta va orientada hacia lo que es el contrabando y fe de cámaras saber si ellos en algún momento han manifestado un apoyo para poder frenar ese flagelo lo que es el contrabando la especulación y también la semana pasada el diputado Eby Zamoroso dijo que fe de cámaras tenía pleno conocimiento de quienes eran las cuáles eran las empresas que tenían que habían cometido fraude en la obtención de divisas y también en el contrabando ellos no han no se han acercado a ustedes para para colaborar para decir mire por ejemplo para tomar alguna medida mira desafortunadamente las cúpulas de esos organismos este llegan ahí y dicen si presidente fue de cámaras ya voy a ser presidente de venezuela ese señor Jorge 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 Roy quizás el más asiduo visitante de la embajada norteamericana en venezuela es ese señor no nos pregunte como sabemos pero sabemos que es el más visitante además se llevó hasta Andrés Velázquez lo llevó para allá agarradito la mano para allá para la embajada de Estados Unidos ese señor cuando comenzamos nosotros para que ustedes vean como son porque esto hay que decirlo cuando comenzamos nosotros con la inspección en el mes de de noviembre octubre noviembre andaba como loco buscando su pasaporte que se lo había perdido porque se iba ellos creen que esto va a ser así ellos creen que esto va a ser así que ellos van a alborotar este país y entonces alborotan y tumbaron a Maduro y entonces los chavistas todos se convirtieron en escuadridos no compañeros no 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 aquí nosotros nos morimos en esto aquí nosotros dejamos la vida la dejó Chávez la dejó Chávez y nosotros la vamos a dejar también y esto el que lo quiera tomar como se llama como un un acto de de arrogancia que lo tomen pero aquí dejamos la vida de nosotros no es poca cosa lo que está en juego es la patria no ya de nosotros es la patria de los hijos tuyos de tus nietos y de los hijos de todos ustedes esa es la patria que está en juego la 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 cúpula de Fede Cámara de decir vamos a colaborar con el Contralando no no hermano yo no he recibido ninguna propuesta el presidente tampoco al contrario cada día critican más pero no hacen ningún aporte a esto ahora yo te puedo decir porque he estado allí como funciona esto sacos de de arroz por ejemplo o sacos de azúcar con el logo de la empresa X afiliadas seguramente a Fede Cámara llega a lo que llaman voy a usar un término que no sé si es el apropiado pero es el que usan las personas que hemos de alguna manera detenido allí a un desguasadero así le dicen ya que agarran un saco y ese saco lo convierten en pacas en pacas de un kilo bolsitas de un kilo ahí mismo tienen una ¿cómo se llama? una una empacadora una empacadora con el nombre de arroz el blanquito y le ponen un registro sanitario RIF no sé qué cosa empaca en huarico entonces tú te metes a buscar arroz blanquito eso no existe ahora ¿cómo sale ¿cómo sale de allá de la empresa el saco? ¿cómo sale? ¿cómo llega ahí a ese sitio? ah fácil compañero porque un paquete de arroz por ejemplo mercal ¿sabe cuánto lo venden? dos bolívares mercal vale un paquete de arroz tipo ¿cómo se llama? uno tipo uno ¿no es el arroz aquel ¿cómo se llamaba? así que tenía 97% de granos partidos no eso tiene tipo uno dos bolívares lo vende lo vende mercal ¿Pedebar ¿sabe cuánto lo vende? 7.20 ¿pero sabe cuánto vale el lado colombiano? 110 bolívares ¿verdad? y como ellos todos lo ven en función de la plata es la maldición del capitalismo compañero es el capitalismo que convirtieron la comida en una mercancía y no les importa para nada a esa gente de allá de Vallehondo que decían Diosdado aquí llega todo y nosotros no podemos comprar nada no podemos comprar ni un paquete de arroz ni un paquete de leche y ahí está la leche y los niños no conseguían leche o consiguieron aquí en Caracas 70 toneladas en una distribuidora y entonces tú vas a los supermercados y no hay pues se las llevan y ahí está la complicidad de los empresarios esto no esto es una guerra hermano esto es una guerra y la cúpula de fe de cámaras está metida en esta guerra diga lo que quiera el señor Roy pero está metido en esta guerra económica contra el pueblo y contra el país ellos reciben instrucciones de Estados Unidos vale mira les voy a recomendar un dejé ese documento un documento que no no lo dejé de un señor que fue fundador de la de la CIA de la CIA documento que en ocasión de la de la guerra que ellos tenían guerra fría con 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 la Unión Soviética generaron que es válido actualmente les voy a buscar el nombre y lo voy a escribir en mi twitter el documento para que lo vean para que lo miren donde ellos dicen y como le van a dar las instrucciones a la gente y porque van van a enfocarse en la juventud y porque van a los a los antivalores y porque por la vida la televisión la prensa van a desarrollar esos 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 antivalores en el pueblo para que el pueblo no sienta absolutamente nada por su patria y al final le den las gracias al que viene a invadir el imperio norteamericano así lo hicieron durante años no sé ellos están rendidos capriles el asesino fascista capriles que aquí nadie se le olvide que esa carita de que yo voy a no sé qué cosa de la paz ese fue el mismo que convocó los asesinatos el día 15 de abril del año pasado aquí es el mismo aquí nadie esté pensando que ahora él está ¿cómo se llama? en Santa Paz que es un un corderito no, no, no son los corderitos nada los mismos es lo mismo que está haciendo ahorita Leopoldo López y María Machado llamando a la violencia pero ellos no se ponen al frente ni a balazo no van a dar la cara jamás es más yo puedo hacer esto una crítica ojalá que con esto no vayan a a caerme encima algunos sectores lo mismo que hace la jerarquía eclesiástica la jerarquía eclesiástica con el tema de la pacificación social pura declaradera pero no hacen nada pura declaradera y cuando tú los escuchas declarando el culpable todo es el gobierno pura declaradera ojalá vieran a estos señores obispos se fueran para los barrios ojalá fueran como el padre Numa que lo vi en estos días ¿dónde fue? en Ciudad Caribe en Macarao por allá o como así el padre vive Suriá o como Matías que vivía en Petare metido ahí donde duele entonces no esta es la comodidad la comodidad esas cúpulas en verdad son de la cuarta república y creen que este país todavía es la cuarta república estamos ya en la quinta república ellos nos han dado cuenta por eso nosotros vamos a seguir avanzando ellos nos siguen subestimando subestimaron al comandante Chávez durante muchos años y ahora están subestimando al presidente Maduro y no solo subestimando sino que no aprovecharon no aprovecharon a un presidente como Hugo Chávez y corren el riesgo de no aprovechar a un presidente como Nicolás Maduro siguiente pregunta la última pregunta la realiza Jesús Manzanares de BTV Buenas tardes vicepresidente Buenas tardes compañero quería preguntarle en primer lugar sobre las protestas estudiantiles que han convocado recientemente en algunos estados del país la oposición insiste en que se trata de un proceso de criminalizar la protesta en Venezuela de hecho fueron hasta la OEA algunas organizaciones no gubernamentales para denunciar lo que ellos llaman la criminalización de la protesta en Venezuela quería preguntarle a propósito de la marcha justamente del próximo 12 de febrero ¿se mantienen las garantías constitucionales suficientes para que estos estudiantes marchen ese día y a qué se exponen en todo caso si generan hechos de violencia tomando en cuenta que usted ha dicho que Ledesma y Leopoldo se reunieron para conquistar 50 focos de Guarimba 50 focos de Guarimba lo otro tiene que ver con el congreso del partido hay mucha expectativa con respecto al tema del reglamento de la democracia interna del partido la militancia pues en distintos escenarios señala la necesidad de que el partido se abra más consultas más allá de los métodos como la cooptación por ejemplo y otro tema el tema del desabastecimiento el profesor Aristóbulo Istúñez el lunes pasado habló de que las unidades de batalla Hugo Chávez se convertirían en comités de defensa de la economía cuántas están instaladas cuántos son los fiscales que están ya parroquiales y municipales que están trabajando en este sentido muchas gracias gracias Jesús mira el artículo antes de responder el artículo se llama el arte de la inteligencia de Alan Dules 1953 el arte de la inteligencia de Alan Dules él habla un poco de las estrategias que tenían la CIA para la Unión Soviética en su momento pero válido para cualquier país y de hecho cuando revisamos esto voy a leer solo un párrafo el último párrafo que tengo aquí en este ojito dice solo unos pocos acertarán a sospechar e incluso a comprender lo que realmente sucede pero a esa gente la situaremos en una posición de indefensión ridiculizándolo encontrando la manera de calumniarles desacreditarles y señalarles como desecho de la sociedad haremos parecer chavacanos los fundamentos de la moralidad destruyéndolo nuestra principal apuesta será la juventud la corromperemos desmoralizaremos y pervertiremos debemos lograr que los agredidos nos reciban con los brazos abiertos pero estamos hablando de ciencia de una ciencia para ganar en un nuevo escenario la mente de los hombres guerra de cuarta generación antes que los portaaviones y los misiles llegan los símbolos los que venderemos como universales glamorosos modernos heraldos de la eterna juventud y la felicidad ilimitada el objetivo final de la estrategia a escala planetaria es derrotar en el terreno de las ideas las alternativas a nuestro dominio mediante el deslumbramiento y la persuasión la manipulación del inconsciente la usurpación del imaginario colectivo y la recolonización de las utopías redentoras y libertarias para lograr un producto paradójico e inquietante que las víctimas lleguen a comprender y compartir la lógica de su verdugo los gringos la CIA este señor este fundador Alan Dules el arte de la inteligencia como ellos atacaron a los pueblos durante años y siguen atacándolo y lo siguen poniendo en práctica ahora nuestro pueblo tiene mucha conciencia nuestro pueblo anda en la calle con respecto a las garantías miren ninguna parte del mundo tienen más garantías decía la esposa vayan a ver cómo reprimen a los estudiantes en otros países no los voy a nombrar cómo atacan a los estudiantes cómo los golpean y aquí qué ocurre quieren que los dejen quemar una casa porque eso es una protesta porque le dio la orden este señor está loco de remate falla en la torre de control en la torre de control tiene falla este señor hay mucho ruido en esa torre de control vaya usted sabe por qué vaya usted sabe por qué a veces por cosas que se hacen en la vida y no se tiene medida esas cosas es más de ser un cortocircuito se estrellan los aviones sin despegar ese es el caso de este señor el congreso del partido mira lo hemos anunciado y esto va a ser abierto a toda la militancia vamos a discutir esto desde la primera VH de allá de la esquina a la otra esquina pues de norte a sur de este a oeste en el centro en todas partes vamos a estar nosotros discutiendo ojalá nadie se quede afuera ni se sienta como se llama excluido sí excluido porque aquí estamos invitándolos a todos y que nos hagan los aportes que haya pues con esto y el día mira cuando lleguemos al 26, 27 y 28 de julio la cantidad de debates que habremos hecho a nivel nacional será sin precedentes un verdadero partido democrático en la calle vamos a ver quién más puede hacer eso vamos a ver si los partidos de la derecha pueden hacer eso a ver si esa señora que sacó 3% señora María de Machado que sacó 3% en la oposición es capaz de hacer eso en la oposición 3% ni 3% llegó en su elección primaria el abastecimiento ya existe 13.658 VCH en todo el país ya están con más de 500.000 compañeros que están en la vanguardia más de 500.000 y la idea es que se sume información que nos vaya llegando información que vamos transmitiendo cuando salgan los inspectores formales seguro que mañana dice Fe Cámara no, así no se vale a mí no me van a hacer trampa con el pueblo en la calle no ellos prefieren que la inspección sea desde una computadora desde lejos no, es el pueblo que la va a hacer el pueblo que va a decir en este abasto sea de quien sea están especulando y están acaparando alimentos y se actúa con el peso de la ley entre 10 y 14 años y no hay beneficio señores contrabandistas no hay beneficio de ningún tipo el abastecimiento es un problema que está allí pero fíjate esto para que tú veas cómo es cómo se llama una cadena en el Zulia el 50% de los alimentos que iban al Zulia se iban se iban para el contrabando y ellos decían que era para los hermanos Guayuga decían todos ellos y ahí no se paraba por ningún camión tanto que el gobierno nacional está ejecutando un programa especial de mercal casa por casa en toda la región de 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 Guajira pues y del río Limón hacia arriba esto es un 50% ponte que el consumo de ellos era ponte no eso es 55 mil toneladas por mes de alimentos si 25 mil se iban ¿de dónde los sacaban? la quitaban un poquito a Lara ¿ve? y Lara cuando para completar su cosa ¿quién le quitaba? a Trujillo a Yaracuy o a Carabobo entonces ahí venía una cadena y se produce un desastecimiento a nivel nacional entonces si a eso tú le sumas que una persona llegó el aceite y una persona que necesita dos litros de aceite al mes en su casa termina comprando diez por si acaso por si acaso y eso ocurrió porque hay gráfica de personas que van una moto que no pueden manejar porque llevan 20 paquetes de papel higiénico 20 bultos de papel higiénico entonces creo que que ante esa situación lo que se se requiere pues es un reordenamiento interno que es lo que se está haciendo la fuerza armada reforzando la tarea en las fronteras en los puestos de vigilancia mira ahí estamos ahorita porque el próximo estado que vamos a ir es el estado Bolívar con el tema del tráfico de combustible ahorita cuando vayamos creo que vemos el viernes o el jueves no tengo el día todavía preciso vamos a presentar la cantidad de embarcaciones modificadas solo para traficar combustible porque vamos a ir con todo lo que o sea todo el peso de la ley en todas las instancias ay pues salieron unos por ahí ay Diosdado que hace Diosdado en la calle es un ridículo que son en la calle en la calle no Diosdado está cambiando gente de la fuerza armada no eso lo cambió el presidente Maduro él es el comandante en jefe yo estoy acompañándolo y lo voy a seguir haciendo y no solo lo voy a hacer yo sino que lo van a hacer los gobernadores los diputados del partido socialista unido de Venezuela no vamos a ir a la calle a nosotros nos gusta estar en la calle somos callejeros y era el comandante Chávez somos callejeros y bueno y lo otro es las medidas estar nosotros ahí en la calle trabajando todos los días mañana por ejemplo ahí en el Zulia fíjate esto desde el edificio Miranda de PDVSA hasta la plaza Bolívar una marcha por la seguridad alimentar y contra el bachaqueo ahí va el pueblo desde el edificio Miranda PDVSA hasta la plaza Bolívar en Maracaibo a la nueve de la mañana ahí está el pueblo movilizado el gobernador al frente eso lo ha venido haciendo Vilma Amor y bien las amenazas yo lo voy a decir aquí no se vea dicho para que ustedes como operan las mafias el ministro de alimentación el ministro de alimentación está acompañándonos en todo esto y qué cosa su familia está en San Cristóbal y ayer se metieron a su casa y no se llevaron nada le voltearon la casa para atrás arriba de la esposa de su familia donde él vive pues con sus hijos con sus hijos qué cosa ¿verdad? qué cosa es una mafia de aquel lado y de este lado ¿qué hacemos nosotros? ¿qué hace un gobierno responsable? estar junto al pueblo nosotros no vamos a estar nunca al lado de Fede Cámara eso es porque tenerlo por seguro compañeros nunca no, no, no nosotros no queremos no queremos saber nada de Consejo Comercio de Fede Cámara de Nanchán no, de eso andan conspirando quiénes las dirigen cuando uno ve quién es nada de eso entonces vamos vamos a trabajar activamente para garantizar la seguridad alimentaria con el compañero Maduro con los gobernadores con la Fuerza Armada con todos los organismos del Estado junto al pueblo evidentemente eso es lucha con el pueblo ahí condenamos desde aquí todos los hechos de violencia todos los hechos de violencia de los lobos estos disfrazados de ovejitas los locos y las locas que andan en la calle los condenamos y le pedimos al pueblo que no caiga en la provocación y que confíe en el gobierno revolucionario en el momento que tengamos que actuar actuaremos actuaremos firmemente además voy a termino con esto los invito esta noche para que vean con el mazo dando por venezolana de televisión en el TV y todo el que se quiera pegar hasta Glovisión si se quiere pegar se pega está autorizado Venevisión Glovisión hasta el Nacional si quiere sacar no creo no creo que el Nacional vaya a sacar nada de lo que yo diga va a decir todo lo contrario pero no importa no hay papel no hay papel no me echen cuento que yo me hice la historia no me echen cuento que yo me hice la historia del papel y que es lo que hacen con el papel cada vez que lo traen y cuantos dólares le han entregado y después llegan y dicen el gobierno le debe a los periódicos el gobierno le debe ¿de qué? ¿de qué le debe dólares el gobierno? no le debe dólares a nadie tú montas tu negocio o sea tú vas a montar negocio con datos con el gobierno ah que mantequilla será en la cuarta república ahorita no ¿cuántos dólares se han llevado ellos aquí a Venezuela? ¿cuántos? millones de dólares se han llevado bueno que compren su periódico que compren su papel el gobierno no le debe nada yo voy a montar una venta de perro caliente y si Adán no me manda los perros calientes entonces culpa yo me le he hecho la culpa a Adán pues no si yo voy a montar una venta de perro caliente la manejo yo yo pongo yo pongo lo que voy a vender ahí vale así era la cuarta son unos parásitos hermano parásitos dígale ya a su dueño el dueño de ese periódico son parásitos parásitos bien pegados así y además mutan los parásitos mutan mutan y se transforman cuando le ponen una medicina llegan y mutan y cambian toda la vida vivieron del Estado compañeros toda la vida y ustedes periodistas desafortunadamente son asalariados de ellos tristemente es así de esos dueños de medios que aquí no ven nada bueno de lo que pasa en Venezuela todo lo malo eso es lo importante lo malo porque viven una cultura de la violencia viven la cultura de la violencia pero bueno nosotros estamos felices y contentos esta noche arrancamos con el mazo dando por venezolana televisión en el tv y los que se quieran pegar buenas tardes a las nueve de la noche no se lo pierda no se lo pierda la primera vez que hago un programa por ahí va bien el primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela acaba de informar que el partido estatal de política va a realizar un congreso en todo el territorio nacional a partir del 5 de marzo hasta el mes de julio para debatir acerca del plan de la patria y realizar estrategias desarrollar estrategias por otra parte también manifestaron todo su apoyo a la juventud del partido socialista unido de venezuela de cara al año bicentenario al mismo tiempo que rechazó los actos violentos por parte de algunos jóvenes del país en el estado táchira por otra parte y para finalizar habló acerca de la guerra económica que se viene realizando en el país la lucha contra el contrabando informó a última hora que en el estado de varinas fueron confiscados 400 toneladas de alimento es la información que tenemos desde acá del partido socialista unido de venezuela y con ella vamos a despedir nuestra transmisión para el sistema bolivariano de comunicación e información de comunicación